Bueno amigos, este vídeo será rápido. Solo les vengo a decir los 4 enfrentamientos de esta primera ronda, y luego el tema del que tendrán que ser sus vídeos. Empecemos por los versus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En fin, yo me despido, y recuerden que resubiré sus vídeos a mi canal, para que la gente pueda votar. Suerte a todos. Bye.